Te la hago corta 18 de julio se ha hablado Mi rita más sobria Eso que soy shonky de la aceleración Te la hago corta Mi casa es tu casa Cuando haya un temblor Tu vino en mi copa Puedo ser parte de tu revolución Y si te vas por ahí Llévate mi souvenir Un criado para vivir Espero verte en otro mes a ver Te la hago corta No creo en derrotas Más rotas se rotan Todas estas notas Notas mi presencia Aunque estés en absenta No es para cualquiera la lealtad Y si te vas por ahí Llévate mi souvenir Un criado para vivir Para sentir Espero verte en otro visadís No me diga Muchas gracias Bravo Excelente Qué belleza Bueno, muchas gracias Gracias por estar acá Gracias a ustedes Y bueno, arranquemos por el principio Ya sé que es una banda tan jovencita Cómo se juntan Cómo fue la idea original de esto Arrancó en Punta del Diablo En un verano Que conocí a Renzo En el verano del 2022, ¿no? Sí, claro 2022 Que empezamos a tocar Yo fui justo a un hostel Que él fue también Y empezamos a tocar juntos allá Y cuando volvimos en marzo Dijimos Vamos a armar la banda Renzo conocía a Facu Renzo conocía a Mauri Y así fue como Los fuimos conociendo Y armando Armando esto Perfecto ¿Ya tenías canciones Cuando ustedes cuando se conocen Estabas tocando tus canciones O nada Eran covers Y que no Che, podríamos armar una banda Y hacer nuestras composiciones Cómo dio ese proceso No, sí Yo tocaba solista Empecé en 2019 tocando Y mismo estas canciones Que después O sea Creamos en conjunto Yo ya las tenía Escritas Y las había hecho El otro año Y las venía tocando igual solista Más otras canciones Que también salieron Hay dos canciones Antes del EP Que salieron en Spotify Que son como El proceso más solista Que había empezado a tener En su momento Y en ese proceso Perdón ¿Era tipo con banda? No, estaba sola ¿Era guitarra, voz? Ahí va Y qué te da la banda Y a mí me encanta Trabajar en equipo Y compartir Como que yo Llego una canción Y nos juntamos en el ensayo Y la ensamblamos Y se crea otra cosa Comparado a lo que yo hago En mi casa Ahora Es otra cosa Pero en su momento Yo tampoco sabía mucho De música De teoría Y también a medida Que nos fuimos Conociendo Y empezando a armar la banda Empecé también yo A querer Saber más Entonces como que Fue nutrición Nutrición Pero nos nutrimos Como en conjunto ¿Y cómo fueron Esos primeros shows? O sea Cuando Bueno Tocó pisar las tablas Con banda No sé La química La energía Que había Porque una cosa Es ensayar ¿Viste? Y como Y otra cosa Es cuando bueno La verdad Es ahora Yo me acuerdo Que Yo llegué después Yo tenía otro guitarrista Y llegué El primer ensayo Para adelante Y el segundo ensayo Ya estábamos grabando cosas O sea Ya fue como muy Tipo Si vamos a cerrarlo con esto De última Invitámosle todo lo que podemos Sí Y el primer toque Fue en Así en conjunto Fue en quimera Sí Y Que estuve más O sea Tremenda Tremenda energía Creo que Perdón Solo vos tenés micrófono Me parece Sí Tengo solo yo Porque si no Tengo que usar También un traductor Para esta parte O sea No se escuchó Él dijo que estaba todo bien Totalmente Bueno Cuéntame un poco De este EP Volumen Que salió hace Un mes Un mes Y algo Por ahí El 14 de octubre Ahí va ¿Por qué eligieron a Daniel Selmy? Para que Que produjera Sí En realidad No lo elegimos Cayó Por suerte Nosotros estábamos Grabamos en un lugar De un amigo Una canción Que se llama Rolling Stone Pero grabamos como formato de ensayo Era grabar Y la subimos Así A la cortita Y Anselmi la escuchó Y nos invitó Nos dijo si queríamos Como ir al estudio A conocer Y bueno Ahí como que empezó Un proceso con él De trabajar en estos cinco temas Y divino Fue una oportunidad Que obviamente Aprovechamos ¿Y qué creen que les dio Daniel Selmy a los temas? Primero experiencia O sea Personal En conjunto Nunca habíamos estado En un estudio así Estuvimos en un proceso largo Porque estaba viendo también las ocasiones Entonces fue largo el proceso Experiencia Y también saber A dónde queremos ir Y a dónde Capaz no O bueno O buscar ahí Como nuestra identidad También de banda Excelente Mañana En el recreo A las 19 horas ¿Cómo va a ser el show? Obviamente volumen Estará presente Pero van a ver Algunas cosas más Esta es la clase Pregunta del periodista Que es Se vienen cositas Esa onda Sí En realidad Bueno Para contar un poco más En el recreo Es un ciclo Que se hace De emergentes Y van a estar tocando Cuatro bandas más Así que Acá el tiempo Es un poco más reducido Sí Igual Son 40 minutos Está bastante bien Va a estar tocando Samuel Acosta Lipe Gómez Charlie Futuros presidentes Y nosotros Y vamos a estar tocando Las canciones LP Y las canciones Que vamos a producir En el futuro disco Que son como 10 Así que vamos a estar tocando Como 15 canciones A rápido Así que A los punk A los ramones Está muy bien Bueno chiquilines Muchísimas gracias A ustedes Gracias por la invitación Nos vamos No nos vamos Perdón No 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 Ahora Porque siempre cerramos El programa con música Pero bueno Ahora vamos a escuchar Una canción más De Mayne Y seguimos Porque nos queda Mayne 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 ¿Por qué Mayne? Me llaman María Inés Uy qué boludo Es muy Es muy Es sencillo Yo y cuando vi Dije No le voy a preguntar ¿Por qué Mayne? Porque si se llama María Inés A mí me pasó lo mismo Yo no me di cuenta Además vi Inés Entonces digo Está ya No 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 Está perfecto Revelado el misterio Escuchamos a Mayne Casi te digo Te amo Por tocarme Como nadie Me había tocado Me perdí en tus brazos anchos Que apretaba Como si Se le escapara algo Era octubre del año pasado Todos estaban arriba del auto No conocían a tu medio hermano Algunos fumaban Otros colocados El que manejaba No tenía ni un gramo Pero se sentía medio mareado Y tú Con tus ojitos claros Qué bien me hiciste Aunque no tenga Tu nombre claro Y yo Con objetivos borrados Terminé siendo lo que un día Me habían negado Me habían negado Llegamos a la casa De tu medio hermano El que manejaba Vomitó al rato Y todos los otros Se fueron al patio Me besaste Sin sentir pecados Quise estar En tu mente un rato Mi cuello fue Volviéndose tu encanto Tus manos ya Fueron mi canto Y casi te digo Te amo Te amo Te amo Por tocarme Como nadie Me había tocado Me perdí en tus brazos anchos Que apretaban Como si Se le escapara algo Y qué distinto Debemos pensar Qué distinto Debemos actuar Qué distinto Debemos pensar Qué distinto Debemos actuar Pero casi te digo Te amo Te amo Te amo Por tocarme Como nadie Me había tocado Me perdí en tus brazos anchos Que apretaban Que apretaban Como si Se les ca Para algo Me perdí en tus brazos Que apretaban